En español con María apareció en mi vida cuando tuve un montón de problemas y necesitaba algo para estar involucrada. Estoy con este grupo desde el principio y puedo decir que me ayudó a recuperarse. A María la amo mucho por su ayuda, por su energía. Ella inventa cada día algo nuevo para nosotros con tanto cariño. Me fascina mucho participar en sus videos de YouTube. Es la mejor profesora del mundo. Hola, soy yo, Gavin de Inglaterra, y quiero decirte un poco más sobre de mí, sobre de mí, y por qué me gusta español con María.com. La verdad es que me encanta español. La lengua, la comida, la cultura, todo. Al principio, encontré el grupo de español con María y tenía un poco miedo, pero ahora lo ha cambiado mi vida. Con el poder de las redes sociales, tú puedes aprender español con facilidad y sin esfuerzo. Hay muchas personas, exactamente como tú, que están esperando para ayudarte. ¿Para qué estás esperando? Inténtalo hoy. Hola, yo soy Vishwas. Soy de India, pero vivo en Alemania. He estado aprendiendo español hace desde media o un año. español con María está un grupo muy activo para aprender español. Mi español de conversación está mejorando muy rápido porque yo practico todos los días con este grupo. El sitio de María está muy útil también. Tú también deberías intentarlo. Hola, soy Semana Martín. De casa de Marruecos, exactamente de Casa Blanca. Estoy en el grupo español con María. Estoy en este grupo para mejorar mi español. y estoy feliz de compartir con ustedes este video. Hola, me llamo Sandra. Saludos desde Santa Catarina, Brasil. Me encanta el español desde chiquita, pero hace rato que empecé a estudiar, encontré el español con María una excelente herramienta para mi aprendizaje. Todo el mundo. Yo soy Edwin de Queña y estoy muy orgulloso de estar uno de vosotros. Me uní español con María hace unos meses y he mejorado mucho en términos de la pronunciación y lo más importante, oído. Hola, me llamo Julia. Soy brasileña y a mí siempre me ha encantado el español. Este año, he decidido volver con mis estudios para presentarme a la prueba del DELE, Diploma de Español con Mónico Extranjera y el C1. Y mientras buscaba profundizar mis conocimientos, tallé el español con María. Hola, me llamo Rodney. Soy de los Estados Unidos. Y lo que me gusta más de Español con María es que María nos ofrece varios métodos de aprender. De verdad, somos más como amigos que estudiantes. Es un grupo chéverísimo. Es un grupo chéverísimo. Quiero a comer. Quiero a comer. Gracias por ver el video.